Muy buenos días, tenemos la suerte en nuestro emplazamiento habitual que vamos sorteando cada día para unir una expoliva con otra expoliva, con contenidos, con personas que la verdad es que vitalmente nos ofrecen bastante experiencia, bastante conocimiento, porque una vida sin experiencia no es una vida, es otra cosa, con lo cual hoy tenemos la suerte de contar con Manuel de la Cruz. Manuel de la Cruz, aparte de una larga trayectoria empresarial, la cual, entre las posiciones que ostentó, fue su director general de Banesto, también posteriormente fue presidente del Banco de Santander en Colombia y alguna vez me ha contado que tuve la oportunidad de crearlo casi desde cero y actualmente es el director territorial de Banesto, evidentemente el banco más importante en España, no solo en España, sino también en otros lares, en otros eventos y aspectos geográficos. E igualmente dentro, me comentaba que dentro de esta dirección territorial, además de Andalucía, se encuentra Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas que España pues tiene en África. Muy buenos días, ¿cómo estás, Manolo? Muy bien, muchas gracias, un placer saludarte, Juan. Bueno, gracias a ti porque sé que estás especialmente liado, te agradecemos que estoy con nosotros e igualmente te agradecemos por lo que nos vas a ir contando de tu vida personal, que a veces pues hablamos más de lo profesional que de lo personal y con estos pequeños eventos pues podéis manifestaros realmente tal como sois sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de circunstancias que a veces nos impiden que durante el día a día nos mostremos como realmente somos. Manolo además es agricultor también, que se me ha olvidado decirlo, pero ahora lo diría el seguro también es agricultor, con lo cual conoce perfectamente tanto las reflexiones como la linde, y por lo tanto es evidente que ahora nos aportará bastante, nos aportará bastante porque conoce el entorno en el cual nos estamos moviendo mejor incluso que nosotros. Pues si quieres empezamos, Manolo, cuando tú quieras, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, acuérdate que Banco Santander no Banesto, sino Banco Santander. Banesto se integró hace ya muchos años. Ah, he dicho Santander, ¿no? He dicho Banesto. Banco de Santander, discúlpame, exactamente. Banesto se integró en el Banco Santander, fue su director, pero sí fuiste su director general de Banesto, dirección territorial del Santander, y también creaste en Colombia el Banco de Santander. Vale, perdón, pues gracias por haber conocido el absurdo, discúlpame, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues empezamos cuando tú quieras, ¿vale? Entonces, evidentemente, ya hemos contado algunas de las muchas cosas que ha hecho, simplemente para no dar muchísimo más detalle, pero al margen de tanta cosa como ha hecho, y evidentemente sigue siendo joven, y te queda una larga trayectoria tanto vital desde el ámbito profesional como personal, ¿qué más te gustaría hacer en el futuro? ¿Qué crees que podría hacer en lo que te queda tanto de carrera profesional como de carrera de vida personal? Pues mira, pues, bueno, primero agricultor. Más agricultor es mi padre que yo, ¿vale? Yo todavía tengo poco tiempo para dedicarle al campo, pero sí una de las cosas que vitalmente quiero hacer es que cuando toque, dedicarle la atención que mi padre le ha dado al campo y mi familia, y dársela yo. No tengo mucha idea comparado con lo que sabe mi padre, pero bueno, procuraré, bueno, pues aportar mi granita de arena cuando toque. Entonces, esa sería una de las ideas más bien personales o familiares que tengo. Eres agricultor de Excel, eres agricultor de Excel. Exacto, el Excel que no recogen ni le granizo, ni los golpes de calor, ni la lluvia de tiempo, o la sequía, ¿no? Si no, el editor de Excel, sí. Ya cuando quieras hablamos de eso y de cuánto se van a equivocar si solamente se basan en el Excel para invertir. Después, respecto a profesionalmente, yo estoy a disposición de mi organización, a disposición total. Lo he demostrado con múltiples responsabilidades en diferentes sitios y sigo a disposición. Estoy ahora mismo encantado con este encargo. Como dice nuestro consejero delegado, nosotros tenemos encargos, no cargos, pues con este encargo que me han dado de ser responsable de Andalucía, Ceuta y Melilla, en la territoria de Durango, Santander, aquí. Y, por lo tanto, ahora mismo estoy con la idea de seguir desarrollando y entregando lo más que puedo con un gran equipo que tengo alrededor, que es el que hace que las cosas pasen. Seguir creciendo como, pues yo creo que como persona, como líder, como, ¿sabes? Aprendiendo, porque constantemente se aprende de... Cada día aprendemos cosas nuevas. Este trabajo que tenemos en banca es un trabajo muy satisfactorio, aquel que tiene la mente muy abierta, porque aprendes... Cada día te alucinas más de las muchas cosas que se aprenden en estas responsabilidades, con empresas, con clientes particulares, aprenden muchísimo, y cada día me siento más orgulloso de nuestra tierra por lo que estoy viendo, sobre todo el emprendimiento que hay. El campo andaluz ya no tiene que ver con lo que era hace 25 o 30 años, ya la tecnificación, la robotización, la investigación en temas de... de fitosanitarias, investigación en términos de... de, bueno, de diferentes aspectos para hacer del campo algo más productivo. He visto recientemente fincas que realmente son un vergel, ya no son esas tierras en las que está el árbol y el otro yermo, sino que ahora convive un ecosistema maravilloso. O sea que estoy encantado, ¿no? Con eso. Entonces, por eso, a disposición de mi organización, y cuando mi organización diga, oye, pues, otra cosa, una mariposa, pues seguramente el campo será una de mis ocupaciones, ¿no? La verdad es que eres una persona con suerte porque el banco, la labor que tenéis es muy transversal, no solamente desde el punto de vista de las actividades, que las tocas todas, tened en cuenta que tú tienes conocimiento, a lo mejor no un conocimiento especialmente profundo, pero un conocimiento muy, 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 muy amplio de todos los sectores de actividad que se desenvuelven en nuestra... Bueno, no solo en Andalucía, sino también porque también trabajáis en la importación y demás, sino en todo el mundo. Y luego en el ámbito del networking, tienes la capacidad de conocer, pues, a gente muy, muy, muy diversa y gente bastante, pues, enriquecedora en todas sus facetas. La verdad es que ya más razón. Definitivamente te tiene que apasionar porque este trabajo es un trabajo de 24 por 7, este no es un trabajo. O sea, realmente tienes que ser feliz con lo que haces y estar apasionado con lo que haces y disfrutar porque es que realmente el nivel de la exigencia es infinita. También, también te digo, depende de lo que tú quieras dedicar, pero si te gusta es que es 24 por 7, entregado a tu organización y sobre todo a tus clientes. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y satisfacción también, evidentemente, cada vez que un proyecto en los cuales has participado o ha participado parte de tu equipo sale adelante, pues, evidentemente, habrá compañías que ya sean grandes, sean estables, sean sólidas, en los cuales participaste en los inicios, seguro. Sí, sí. Sí, me he encontrado algunas compañías, incluso hace 30 años, cuando empecé en la banca, que me han agradecido al tiempo. Es simpático ese, ¿eh? Oye, recuerdas, la primera máquina la compramos con vosotros, hoy tenemos 500 máquinas, no sé, cualquier cosa de eso. Son muy bonitos. Son muy bonitos. Son muy bonitos. Perfecto. Y realmente, dices que 24 por 100, yo en mi época ejecutiva me pasaba igual que a ti y ahora me pasa peor casi, pero bueno, de otra manera completamente distinta. Pero también a veces nos gusta, pues, un lugar donde nos sentimos uno o varios lugares, al margen de la familia, por supuesto, donde nos sentimos más cómodos, donde realmente nos relajamos en cierta medida, con las personas con las que convivimos de una manera completamente distinta, al margen del embrollo laboral, del día a día y de la absorción profesional que exige el resto de la semana. ¿Cuál es el lugar o los lugares en los cuales tú descansas, Manolo? Pues mira, nosotros, yo tengo ahora mismo el grupo de amigos que tenía en el colegio. Nos conocimos con 8 o 9 años en el Colegio Claret y son los mismos amigos desde hace, pues eso, pues tengo 54 o hace 46 años que somos colegas. Y reunirme con ellos, pues, claro, es un entorno diferente de relación, porque es una relación totalmente transparente. Nos conocemos desde chico, conocemos nuestras miserias y nos hicimos adolescentes juntos, empezamos la carrera juntos, empezamos nuestro primer trabajo juntos, conocimos a las novias, que muchas son esposas hoy, juntos. Entonces, para mí ese entorno de relación es totalmente refrescante. Y donde me gusta mucho estar, por supuesto, es en mi pueblo, en casa con mis padres. Entonces, durante 24 años yo no pude, durante 24 años yo no podía ir a tomarme un cocido con mi madre en mi pueblo, cuando tocaba, que las hace buenísimas. El hecho de poderlo hacer, que a lo mejor a alguien le parece una cosa, bueno, es una cosa normal, 24 años sin poder hacerlo, o sea, sin poder recibir, me voy al colea, que son 40 minutos, en coche. Y hoy almuerzo con mis padres, eso es una bendición. Y es decir, lo que pasa es que hay mucha gente que ha tenido la suerte de nunca perderse eso y entonces no lo valora. Totalmente. El que no lo ha tenido, pues, ahora lo valora mucho más, ¿no? Y después a mi esposa le encanta. Tenemos un apartamento en Vera, en Almería, y a mi esposa le encanta. Le encanta Vera, porque Andalucía es que es tan rica y tan diversa y tan grande, que, bueno, para ella es como un reducto donde se relaja plenamente. Entonces, eso es otro sitio que nos encanta. Y después tenemos un... También nos gusta estar con nuestros padres, cuando llega el verano fuerte, cuando llega aquí el calor de más de 40, en Mazagón tenemos otra casita que compartimos con nuestros padres, que es de ellos, vamos. Y pasamos algunos días con ellos, que es donde nosotros, en Mazagón, es donde, ¿sabes? Como cuando eres joven, esos veranos antiguos de 60 días o 65 días previos a la feria de la colega, también lo pasamos muy bien, ¿no? Pues, son así los sitios donde, independientemente del trabajo, donde me lo paso bien. Ahora estoy descubriendo, ¿sabes? Juego al golf, pero no tengo mucho tiempo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues juego un poco cuando, bueno, como dicen, de Higo Breva, ¿no? Higo Breva, ¿no? Y después algún conocido me ha invitado a una montería y me parece una cosa impresionante. El ambiente que se vive, el amor por el monte, por esos animales, me parece una cosa que me ha sorprendido positivamente, ¿no? Pero bueno, pues esos son así momentos diferentes. Bueno, a ver, es que entonces, sí, aparte de hacer muchísimas cosas en el ámbito profesional, veo que no para de conquistar también ámbitos personales que son enriquecedores igualmente. Por lo tanto, vida... Si te comparas los momentos personales, en Colombia te mueres de... Estamos aquí toda la mañana. Estamos aquí toda la mañana, porque... Claro, supondría un cambio de cultura, ¿no? Radical, entiendo. Sí, sí, sí. Hablan el mismo idioma, pero tienen una cultura, pues, la suya propia. Aman España profundamente. Y eso te hace muy sencillo, pues, disfrutar con los colombianos. Con todos, ¿eh? En general son una gente súper amable y muy abierta. Entonces, ahí también disfrutamos muchísimo. Trabajamos muy duro, ¿eh? En Colombia se trabaja duro. No se compite duro. Los colombianos son gente preparada. Y gente muy trabajadora. Y entonces tienes que competir, ¿sabes? Exigiéndote mucho. No es fácil. Y las compañías que han estado allí lo saben. Las compañías que han estado allí no es terreno conquistable. Seguirán manteniendo vínculos, entiendo, ¿no? Tengo muchísimos amigos. Ahora en Semana Santa vienen algunos. En feria, por supuesto, vienen también muchos. De vez en cuando coincido con ellos. Están muchos descubriendo Andalucía en términos de opciones de inversión. Porque, ¿sabes? Que, en general, ellos, barrio Salamanca era su territorio, ¿no? El territorio de un colombiano, un mexicano, era barrio Salamanca. Pero están descubriendo que Málaga es un buen sitio para invertir. Que Sevilla también lo es. Que hay otras provincias como Cádiz que tienen atractivos. Muchas. La cosa de Granada. Hay muchos sitios que están descubriendo poco a poco. Esta gente que son, muchos de ellos son grandes inversores, ¿no? Buscando diversificar, básicamente diversificar. Normalmente incluso, a lo mejor, venirse en el futuro para estar viviendo aquí. Pues sí. Pues sí, pues sí. Y ya por último, Manolo. Evidentemente, en la posición que ocupa. Y antes, pues, te ponía a disposición de tu institución para potenciar la responsabilidad adicional. Aunque ya te quedan pocas. Ya realmente, en la posición que estás, estás muy cerca de, digamos. Bueno, muy cerca no. Formas parte de la cúspide, realmente. Porque supongo que el equipo estará dentro del equipo de gobierno y demás, ¿no? Pero, ¿cuándo viste a lo largo de tu trayectoria vital que esto podría ocurrir? O, a lo mejor, no un momento determinado. Fueron distintos momentos. Pero, ¿cuándo vislumbraste qué podía suceder? Mira, cuando era director de oficina, que para mí nuestros directores de oficina de subursales son superhéroes. Ellos y los que les acompañan, para mí lo son, son superhéroes porque, bueno, porque es una labor que tiene tremendos retos cada día, ¿no? Cuando tú abres las puertas de una oficina, pues, te expones directamente a las necesidades de tus clientes. Y nuestros directores son, para mí, superhéroes. Y es una labor que, por ejemplo, hemos demostrado durante la pandemia, cómo nuestros profesionales estaban abriendo las puertas en un entorno en el que casi todo el mundo estaba asustado por su salud. Y, sin embargo, ahí estábamos dando servicio para que todo el mundo accediera a sus necesidades económicas, a las que tenían ellos, depositada la confianza en nosotros, para que no tuvieran ningún problema, ¿no? Y eso, ahí estaban nuestros profesionales dando la cara y al servicio de sus clientes. Cuando yo fui director de oficina, el director territorial que en aquel momento, después fue director general de uno de nuestros bancos, me preguntó qué, bueno, qué esperaba de mi carrera profesional. Yo le dije, no, yo lo que quiero es tu puesto. Eso hace 30 años, por ahí, no me acuerdo. Y es muy amigo mío, ese señor es muy amigo mío hoy. Y siempre me hirió bien cuando en algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo creo que, no sé si ese fue un hito, ese fue básicamente ambición sana, inclusive ambición sin conocimiento. Porque, bueno, yo venía con una buena preparación, gracias a Dios, me pude formar bien, licenciado en económica, hice un máster. Entonces, antes de terminar la carrera, tuve la oportunidad de trabajar con unas prácticas en Dinamarca, en el extranjero, antes de terminar la carrera. Y eso me permitió, pues, tener como un currículum previo muy, ¿sabes?, muy atractivo. Sí, sí, sí. Pero yo creo que el cambio ha sido constante. No ha habido hitos, ha habido oportunidades que uno ha sabido, quizás, ha sabido o ha tenido la suerte de coger o no ha tenido más remedio, que también pasa algunas veces. Y entonces, yo creo que es una combinación de factores. Efectivamente, uno tiene que estar concentrado, tiene que saber lo que quiere, tiene que saber que lo que quiere algunas veces requiere un esfuerzo gigante. Y hay que estar dispuesto a darlo y supone sacrificio. Y lo que tienes que hacer es, como te he dicho antes, estar apasionado con tu trabajo, te supone que ese sacrificio sea más llevadero. Hay que tener cierta inteligencia emocional, hay que tener una cierta estrategia también definida. Después entender que las estrategias no son fijas, sino que son móviles y, por lo tanto, las tácticas te tienen que permitir ajustar el camino de esa estrategia. O sea, bueno, pues un montón de factores. Para mí, lo que sí tengo como claridad es que lo único constante que hay en la vida es que las cosas cambian. Eso es lo único que es constante. Entonces, ¿cambios como así, como definitivos? No. Ha sido una constante evolución y una constante... Mira, en mi caso se dice que nosotros tenemos que tener en la vida cuatro cosas. Cuatro, ¿eh? Cuatro cosas en la vida simplemente. No sé si para ser feliz, no sé si para ser exitoso, no sé si... Pero, por lo menos en nuestra casa se dice que tienes que ser humilde para aprender, tienes que tener talento que ofrecer, tienes que tener disciplina para trabajar y tienes que tener voluntad para no desfallecer. Y eso se dice ahí porque dice, hombre, la más difícil de todas es la primera, ¿eh? Porque a medida que uno va creciendo, se va a convertir. Tienes riesgos de ser un poco soberano. Y entonces pierdes la humildad. Si pierdes esa parte, ya todo lo demás como que se rompe, ¿no? Bueno, y la humildad me refiero por tener los oídos abiertos para aprender, ¿no? Así que... Pero bueno... La verdad es que las oportunidades, como tú bien decías, las oportunidades son... Además de una oportunidad, son un riesgo. Porque realmente, cuando alguien piensa en ti para concederte una oportunidad, si lo haces bien, evidentemente vas a cumplir con las expectativas. Por lo tanto, para él no va a mejorar porque simplemente lo va a hacer bien, va a hacer lo que él pensaba. Pero también existe la posibilidad de que lo hagas mal. Es una posibilidad como cuando te paras la fuerza del orden público. O sea, a mejor no va a ir la cosa. Lo más que puede suceder es que se mantenga bien o que vaya a peor. Por lo tanto, las oportunidades, evidentemente, son razones para esforzarse, razones para conseguir, razones para seguir adelante. La verdad es que estoy de acuerdo contigo también. Fíjate que... No, quería decir básicamente que otra de las cosas importantes es la compañera de viaje y tu familia, ¿no? Por supuesto. Hablando de Colombia, imagínate cuando yo le dije a su mujer, vamos a Colombia. Bueno, igual que cuando nos vinimos de Sevilla a Algeciras y de Algeciras a Granada y de Granada a Madrid y de Madrid a otros sitios, Nati, mi esposa, siempre estuvo, ¿sabes? Dispuesta a acompañar y sin ningún tipo de limitaciones. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Muy, muy importante. La verdad es que sí. Lo que pasa es que cuando le dijera a Granada no sería lo mismo que cuando le dijiste a Colombia, entiendo, ¿no? Bueno, escúchame, es que acuérdate que un sevillanito siempre es un sevillanito. Me refiero a que, hombre, que hace un montón de años ya moverte a Jerez era un lío. O sea, no psicológicamente, no de distancia, sino psicológica. O sea, que ya no vivo en Sevilla, ¿sabes? Esto ahora ha cambiado mucho, pero hace unos años era distinto, ¿eh? Entonces, el momento en el sitio otro siempre era un lío. Acuérdate que la Ruta del Toro, para allá en Algeciras, que estuve tres años en Algeciras, la Ruta del Toro no era la autopista que hay hoy, ¿eh? Totalmente, totalmente, totalmente. Ha cambiado mucho, la verdad. Ha cambiado mucho el cuento. Muy bien, Manolo, pues no sé si quieres decir algo más. ¿Alguna aportación adicional? ¿Algún comentario? No, no. Agradecerte mucho, Juan, este momento refrescante, ¿no? Y desearte mucha suerte con el resto de amigos, que muchos de ellos me has comentado porque los conozco. Y desearle mucha suerte a Expoliva, para que siga siendo referente mundial de esta magnífica industria, ¿no? Y, pues, agroindustria, ¿eh? Que nos llena de salud a todos los españoles y a todo el mundo cada día. Pues, muchas gracias por hacer que hayamos aprendido contigo en estos minutos. La verdad es que ha sido enriquecedor. Gracias también por tu disposición. Y, bueno, pues, la verdad es que encantado de haber compartido contigo este momento que vamos a compartir con bastante gente también. Ya verás, cuando lo tengamos, te lo enviamos y será enriquecedor también para ello. Muchísimas gracias. Que tengas muy buen día, ¿vale? Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Día a ti. Día a ti. Día a ti. Día a ti. Día a ti.